hola amigos bienvenidos al canal tenemos un nuevo compañero y esta vez es uno de los vehículos populares no mg3 así es renació se acuerdan de este compañero que fue uno de los primeros modelos para mg en nuestro país cuando recién empezó a comercializarse bastante peculiar y que llamó la atención no sólo por su precio competitivo sino también por sus aires y su luz juvenil pues ahora lo ha potenciado en México un claro mensaje que aún hay espacio para los hatchback en un mercado donde claramente la preferencia es de las subs bueno ahora por supuesto que lo vamos a comparar con sus rivales no porque mg asegura que este hashtag es uno de los más grandes del segmentos y potente pero eso por supuesto que lo vamos a comprobar además vamos a evaluar si por los 13.990 horas que pide mg por este vehículo o esta versión que esa combustión vale la pena este tan ansiado regreso por los 100 años de la marca también a nivel global desde 1924 exactamente con los aires británicos pero ahora fue pues comprado por sai moto no de origen chino que ya todos conocemos bien amigos otra cosa más que tengo que decirles que mg para nuestro país también presentó una versión híbrida que estoy segura próximamente vamos a probar pero vamos a empezar ya la reseña de este nuevo producto como ustedes ya saben soy Joana Alvarado y esto es Nitro y antes de darles absolutamente todos los detalles quiero hacer un agradecimiento al club BPX de Cineguía por brindarnos sus instalaciones y todas las facilidades para grabar esta reseña y claro como siempre les recomiendo es muy importante suscríbanse al canal de youtube obtienen esta campana de notificaciones porque de esa manera podemos formar una hermosa comunidad y ayudarlos a que puedan tomar su puedan tomar la mejor decisión de compra ahora sí tenemos que saber que como lo mencioné mg pone a disposición de nuestro país dos configuraciones la versión a combustión que es la que voy a probar y la versión híbrida entonces esta versión es 1.5 litros naturalmente aspirados 109 caballos y 142 metros de torque con una caja automática no pero también está esta otra versión con una transmisión mecánica y han dicho estos detalles que son importantes ahora sí vamos a ponernos a bordo del nuevo MG3 y este es el diseño exterior del nuevo MG3 es renovado y claramente refleja la esencia de la marca el nuevo MG3 cautiva a primera vista fíjense no esta es una de las razones por sus líneas deportivas a la vez modernas y los detalles aerodinámicos con estas mismas líneas fluidas en todo el vehículo que le brindan y le otorgan una presencia imponente ahora este diseño de la parrilla es deportiva con luz diurna led faros de proyección con encendido automática y si nos vamos por el lateral vemos que los espejos son eléctricos abatibles manualmente y con luz direccional y claro que poseen unos atractivos aros de elección de 16 pulgadas con una terminación bitono que no sólo mejoran su estética sino también su rendimiento y en términos de dimensiones este hasho pareciera que fuera pequeño pero no dejemos que las imágenes no se engañen fíjense tiene 4 metros con 11 de longitud siendo su distancia entre ejes de 2 metros 50 posicionando a este compañero como uno de los más grandes y potentes en el segmento de hashback y eso de potente lo vamos a ver más adelante y ahora por la retaguardia continúa reflejando la esencia de la marca y no y de su antecesor no que fue uno de los primeros en llegar no para la marca AMG a nuestro país destaca una cintura ancha y robusta posee un alerón la tercera luz de frenos y estos faros neblineros traseros y si se le ve un diseño muy simpático y juvenil este es el nuevo m g3 que les parece si por ahí llegan los recuerdos de un vehículo económico bastante simpático bastante curioso pues ahora encontrar a un vehículo muy evolucionado es más quizás no debería ser la comparación no porque realmente m g3 nació para entregarnos algo pero mucho mejor y a otra altura si no miren nada más todo este panel de instrumentos con por ejemplo algunos tramados revestidos por aquí ves puntes en cuero si es cierto este este tipo de vehículos en este segmento no necesariamente se caracteriza por tener calidad de materiales que destaquen y con este tipo de equipamiento porque son económicos entonces ya sabemos que a más equipamiento pues no va a costar más pero aquí no simplifica y nos entrega lo que en la actualidad necesita no por ejemplo no cosas fundamentales que tienen que hacer priorizar una buena pantalla de 12,7 pulgadas con buena interfaz por ejemplo que sea también intuitiva fácil de manejar por aquí se ve la climatización y muchas cosas la podemos manejar desde el infotainment android auto carplay la posibilidad no incluso de conectarnos con un con nuestra música con un usb información del vehículo por ejemplo una cámara de retroceso de muy buena resolución importante las líneas guías por este precio tampoco vamos a esperar una tv pero bastante suficiente con esto minimalista también no tenemos ningún botón ningún acceso para nosotros interactuar pero si en la parte baja vamos a encontrar lo que es la climatización y si un menú para poder seleccionar algunas opciones es subir el volumen de la radio los ductos de ventilación por ejemplo dos puertos usb en la parte baja un conector de 12 voltios y múltiples espacios no han aprovechado bien los espacios para hacer un hashtag por afuera pareciera por momentos que fuera bastante contacto pequeño pero no ya acá lo estamos comprobando dos dos para poner dos vasos y estos compartimientos que a mí me hará mucho se ven muy amigables un apoyo abrazo central con una bandeja corrediza que si nosotros queremos lo retiramos y tenemos divisiones como por ejemplo para colocar la llave o alguna otra cosa más el botón de encendido también nos olvidamos de la llave tradicional este volante que me encanta no deja no dejo de tocarlo en esta base plana de aquí al frente te sientes como que vas a tener una convicción deportiva y claro este negro piano que le eleva bastante pero que es muy estratégico y está en zonas de poco contacto como para que no se raye pero le aporte igual que la palanca alrededor de los ductos de ventilación y esta pantallita que no dejo de mirarla que es bastante simpática curiosa dejamos atrás el cuadro de instrumentos no análogo el de toda la vida para pasar una pantalla de 7 pulgadas digital a color con la información de la unidad desde también estos botoncitos curiosos nosotros vamos a poder ver la información de la unidad desde por ejemplo la presión de los neumáticos los kilómetros recorridos el consumo de combustible también y desde este botón también podemos interactuar con estos mandos con el sistema de infotainment y seleccionar algunas opciones como por ejemplo la climatización migrada además que es un volante regulable como lo ven en distancia en altura pero más no en profundidad lo que es la iluminación lo tenemos por aquí toda la mano de pilotos para las ventanas de manera eléctrica también y ya solo por las puertas empezamos a ver plástico rígido pero es de los que te van a durar y vamos también por el precio de pmg para esta versión a combustión me parece bastante razonable bastante razonable en la calidad de material que entrega diría yo que si podríamos apuntar a que es uno de los mejores del segmento y este de estos asientos revestidos en tela con estos dos puntes en este con estos colores como de cobre que lo que siempre voy a respetar y voy a amar de sus asientos son que es de fácil mantenimiento la transmisión que es una automática freno de mano electrónico el auto hold por acá que lo podemos activar y ya está una guantera espacios definitivamente acá nadie se siente pequeño algunas cositas quizás es un techo panorámico unos modos de manejo pero ya sabemos que a mayor equipamiento ya no lo encontraríamos a este precio ahora sí vamos a evaluar la segunda fila y ese es el acceso para la segunda fila del nuevo mgs buen ángulo de apertura de la puerta el acceso práctico no es un vehículo ni muy bajo muy alto para hacer un cashback y los materiales son similares o los mismos que la primera fila los revestidos en tela de fácil mantenimiento pero en esta parte de la zona de la puerta si encontramos mayor porcentaje de plásticos rígidos pero esto también es normal en la mayoría de marcas que casi concentran más plástico bueno y para abrir las ventanas las puertas de manera eléctrica y bueno sólo hay una excepción aquí que destacar bueno si vemos los tres apoyatabezas tres puntos es que no tenemos el apoyabrazo central acá lo interesante y bueno de esto es que si nosotros por ejemplo nos sentamos aquí en el centro es que vamos a estar cómodos no va a incomodar el detalle es que si tendré que estar con las piernas un poco abiertas si las ponemos así puede resultar algo incómodo en tramos largos después tenemos salidas de aire acondicionado un puerto usb que serían tres en total más los dos que tenemos adelante y un túnel de transmisión bastante abajo por lo que va a permitir relativamente relajados en tramos largos y si vemos el espacio de distancia hacia mis piernas es regular y la altura hacia mi cabeza considerando que tiene 1.60 pero mi compañero a la hora que uní un poco más que yo 1.74 pues si llegó un poco justo entonces ese punto también considerarlo y un detalle que no les mostré cuando veíamos la maletera es por ejemplo el fácil de acceso hablando este ganchito tenemos así de una batimos la segunda fila prueba de fuego en nitro que ustedes ya saben que es el maletero vamos a ver qué es lo que nos ofrece mg importante no la marca sustuvo que es uno de los hashtag más grandes de segmento no y esto lo vamos a comprobar lo primero que tenemos que saber es que para abrirlo presionando este botón de manera manual lo abrimos y aquí lo tienen son 293 litros de capacidad que en verdad así como lo hemos puesto parece que tuviera más quizás hasta los 400 450 no miren hemos logrado colocar una maleta de 23 kilos una de 10 kilos de cabina incluso podrían entrar hasta dos mochilas muy generosa más de lo que ofrece el segmento entonces si nosotros retiramos ya y ya retirando las maletas este es el espacio que tenemos y si abatimos los asientos de la segunda fila podemos lograr mayor amplitud especialmente esta que sale allí y en términos de equipamiento encontramos lo primero es este cobertor que lo que me ha agradado es que es de fácil de fácil acceso y también para poder retirarlo como lo estoy haciendo en este momento después tenemos iluminación y por ejemplo unos espacios como ocultos por ejemplo acá he guardado mi lotos infinites de bistoni y el triángulo de seguridad importante y por debajo en el piso debería ser la llanta de repuesto y si siento mucha curiosidad porque en vez que no lo colocado pero en su lugar aquí estamos encontrando un kit anti pinchazos y para cerrar este maletero lo hacemos tenemos acá un acceso de manera manual y ahora sí iniciamos la marcha para probar el nuevo m g3 un vehículo que a mí me parece bastante curioso atractivo e interesante sobre todo por esta oferta comercial de m g de traerlo a nuestro país por 13 mil 990 dólares con pues un renacimiento pues que para mí ha sido genial que nuevamente no tendría por qué compararlo con el primero que trabajo en nuestro país no sólo por el nivel de equipamiento que ya se los he mostrado la habitabilidad el confort la conectividad y muchas cosas más sino que ha conservado un propulsor bastante decente y razonable para la categoría tanto en la versión de entrada como la versión pues un poco más para ambas con motorización de 1.5 litros 109 caballos 142 metros de torque que entregan lo necesario lo suficiente lo que tú esperas para un uso bastante urbano citadino con cuotas bastante buenas y nuevamente razonables en caso pues quieras hacer unos viajes por carretera siempre por asfalto recordando que estás en una atracción delantera en un hashtag mirando siempre por favor la suspensión en estos días que lo he tenido porque claro no solamente estoy en ciudad si también fuera le he sacado el jugo le he sacado el jugo para nada he minimizado el hecho que sea pequeño al contrario este entre comillas porque me jefe desde que lo trajo nuevamente mencionó que era el más grande del segmento y es así no porque si comparamos con alguno de sus rivales por ejemplo no entre comillas no podría ser un más dado el hashback este es un poco más grande en cuanto a especificaciones ambos motorizaciones un 1.5 mismos caballos hasta éste tiene menos este programa ya tiene menos torque no relativamente un poquito no va muy por ahí y más datos tiene transmisión mecánica si no me equivoco pero ya te cuesta alrededor de 22.000 es una propuesta bastante bastante buenísima porque ahora así como en la unidad este parte en ese monto que les he dicho pero si ustedes ya quieren ir a algo más equipado y básicamente la caja porque en lo que es el conectividad y los aspectos y la motorización es la misma la vamos a poder encontrar a 15.990 dólares por una versión automática claro pero acá está el tema de la procedencia que muchas van a decir llevar chinas y es cierto pero el mes que tiene las espaldas financieras bastante grande siempre he dicho respaldados son las mismas el mismo grupo que trae tía que trae mitsubishi marcas entonces ahí tú sabes a quién le estás comprando quien te da las garantías entonces por ahí otro de los rivales para destacar este es por ejemplo no porque tiene varios y acá les voy a poner un cuadro comparativo porque ustedes también salen sus conclusiones un suzuki swift no que también le manejado y que parece súper divertido es interesante y que tiene una oferta también bastante competitiva de 13 990 no para su versión mecánica que esa silla podría competir directamente con la versión de caja de son mecánica del mc3 pero así viendo los fríamente y es me gusta más la propuesta en confort habitabilidad espacio igual es más grande la maletera se les acabó más el jugo y a nivel de performance yo soy muy fan muy amante de los autores japoneses siempre lo he dicho pero le diría que está muy 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 esté ahí peleando la peleando peleando de codo a codo con un swift no ya va a depender mucho de de las necesidades que cada quien tenga para tomar una decisión entonces ya llevándolo por ejemplo ahorita en 50 62 kilómetros por hora es es un motor que se siente pues esté muy suave que tanto en bajas como en altas revoluciones ha de ser tu trabajo que esa mía con el motor que tiene buena relación eso es una caja automática que tiene los cambios bastante rápidos es inteligente sabe hacerlo de acuerdo a lo que tú vas necesitando por ejemplo ahorita estoy dando una vuelta tiene un radio dirigido bastante bastante corto suave buena amortiguación el despeje libre el suelo también es buenísimo miren hoy todavía pasó un rompemuey lo va a hacer sin ningún problema no tengo que hacerlo como otros hay más que de pronto tengo que pasar de costadito no con mucho cuidado porque ya te dolió te dolió el golpe qué cosa que me ha pasado con algunos madras yo también adoro mucho ese vehículo me gusta pero si hay que ver también estos detalles que está entregando el mg3 a nivel de suspección los frenos también parece son bastante destacables delante discos de tambor los discos y tambor los posteriores que son no tienes que pisarlos a fondo para que tengan una reacción inmediata en cuanto a un frenado de emergencia etcétera es un vehículo ligero que se deja llevar bastante bien que no presenta inclinación de chasis que agarra muy bien las curvas que va muy suelto en las diferentes condiciones por las que tú puedes llevar un vehículo de este segmento me quedé bastante con las dudas porque yo probé el mg3 hace tiempo cuando lo trajeron la primera vez y también porque tengo algunos amigos en el club mg y resulta que pues ahora veo un cambio notorio a nivel de performance y dinámica y este pienso que este vehículo va a romper mercado definitivamente bien a nivel de seguridad ha venido también bastante preparado tenemos hasta seis a ver más estas de aquí para verlo para la versión de entrada que es la mecánica tiene cuatro herbas pero tiene el control electrónico estabilidad los a veces los cd y algunas asistencias como el control de ascenso descenso en la asistencia de frenado ante una emergencia y otras que van a salir en pantalla me parece también que ha venido reforzado quizás le hubiéramos agregado algunas asistencias a la conclusión ya sería mucho pedirle las asistencias a no porque claro son 13 990 aunque tiene su versión híbrida que ya aprobaré próximamente pero en la versión híbrida pues la motorización es la misma bueno los que son caballos y porque varía un poco y claro tiene los dos motores en la combustión y el eléctrico entonces y si ya vemos el consumo de combustible no siempre les digo sacan sus conclusiones yo les voy a dar lo que me ha rendido 11,8 litros cada 100 kilómetros nuevamente he acelerado mucho este vehículo he frenado he estado con la climatización en todo momento así que todo suma para el consumo ya mencioné los precios la seguridad y bueno me quedo bastante satisfecha de seguir probando vehículos que cada vez superan las expectativas y que tienen bien preparados y acorde a lo que ya se demanda en estos tiempos bien amigos este creo que no me olvido de ningún aspecto de este eléctrico sume así bastante potente para todo lo que he vivido y ha sido mi experiencia con el 9mg3 es un vehículo además divertido con sensaciones bastante simpáticas atractivas que si de pronto quieres hacer un rebase como el que voy a hacer ahorita por ejemplo cambiar tu carril así siempre con cuidado acelerarlo ahora lo llevo hace unos 80 kilómetros por hora y lo llevo a carreteras así te va a permitir hacerlo sin ningún problema porque el motor no se siente forzado no emite vibraciones está bastante bien ensamblado construido he probado casi casi no por no decir todos los vehículos del segmento y este vehículo de todas maneras va a llevarse una buena torta dentro del segmento bueno amigos conmigo será hasta una próxima oportunidad espero que les haya gustado la reseña si es así no se olviden de darnos like a este contenido compartanlo también suscríbanse al canal de youtube de esa manera como siempre les digo nos motivan a continuar haciendo estos contenidos pero sobre todo los podemos ayudar y asesorarlos para que su próxima compra de la adquisición de un vehículo sea la mejor experiencia recuerden que para cualquier cosa te dejan sus comentarios aquí abajo les respondo o también por mi cuenta de instagram hasta la próxima chao